Hola de nuevo, ponemos en marcha el ejercicio número 3. Si bien el caso A de cartas nos hemos centrado en los dos primeros ejercicios en repetir lo mismo bajo una carta sin ningún tipo de combinación, para el caso 3 vamos a crear esta carpeta de ejercicio 3 bajo la carpeta de condicionar. Y lo que vamos a hacer es copiar en ella los archivos que teníamos en el ejercicio 2. No tenemos que repetir todo el ejercicio, lo que vamos a hacer es utilizar los datos ya existentes en una de las actividades para volverlas a repetir. En este caso el ejercicio que se plantea que es el 3 es el siguiente. Imagínense que de los 91 registros, de los 91 clientes del extranjero, por diferentes motivos, por un fallo de impresión o por un fallo, el que fuese a la hora de hacer la combinación, a la hora de enviarlo por correo o a la hora de imprimirlo, hemos perdido los 20 primeros registros. Los demás, a partir del 21 hasta el 91, todos son correctos. Y ahora lo que se nos pide es que hagamos de nuevo una combinación, pero con una condición. Y es que no deseamos todos los registros, sino que queremos un número de ellos, aquellos comprendidos entre el 1 y el 20. Para ello, como les he dicho, he cogido y he copiado todo el contenido de la carpeta no condicional 2, se ha copiado y la hemos llevado a la carpeta condicional ejercicio 3. Abro el documento principal. Cuando abro un documento principal que ya tiene un vínculo con una base de datos, si no quieren perder el vínculo y tener que repetir de nuevo todos los pasos de combinación, escoger la lista, etcétera, todo lo que hemos estado haciendo, es importante que no muevan las bases de datos de dónde estaba. Cuando me dicen, abriendo un documento con una sentencia SQL, me está seleccionando, dice aquí, selecciona todos los clientes de la tabla clientes. Y yo me pregunta si quiero hacerlo y le digo que sí. Cuando esto sucede, se me abre el documento principal de la carta en inglés 1.10, basado en una base de datos de Excel. Como he perdido los 10 primeros registros, accedo a mailing, observo que la combinación ya se ha realizado, pero a la hora de hacer un finish y editar todos los documentos, from el primer registro to al 20. Esa es la condición. Y el ejemplo, el caso en el que nos hemos basado, ha sido aquel en el que por algún problema de impresión, los primeros 20 registros han salido mal. Este es el primer ejercicio en el que aplicamos ciertas condiciones. Y son condiciones a la hora de efectuar la combinación. Es el primer tipo de condiciones, muy importante. Le llamaremos condición 1. Es una condición basada en el número de cartas, sobres o etiquetas que se listan. Recordemos, condición 1. Caso A, condición 1. Es la más sencilla de todas. Le doy OK y comprobaremos en la parte inferior que efectivamente solo se han listado las primeras 20 cartas. Le damos a grabar y en vez de guardar con documento combinado, escogeré este nombre, pero tenemos que indicar qué es lo que hemos hecho. Son un documento combinado, este es el modelo de carta y al final indicamos 20 primeros registros. Y el ejercicio estaría terminado.